¿Qué es lo que se ha convertido en Cuba? No valen, no valen. Hay que tirarle con bazooka porque es demasiado, porque lo que hemos visto, yo no sé, pero para mí ha sido un antes y un después. A ver, yo voto a la izquierda en España, yo voté al PSOE, yo voté a Carmena, yo fui a los pocos que votó a Gabilondo aquí en España. Entonces, yo estoy completamente decepcionado de lo fácil que le dicen dictador a Franco y el trabajo que le cuesta llamarle dictadura a aquellos. Yo espero que a partir de ahora Pedro Sánchez no le llame a Francisco Franco dictador, sino que le llame señor no demócrata, tal cual se refiere él a Cuba. Gracias. 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 Gracias.